Hola, en este vídeo vamos a ver por qué usar .NET MAUI o lo que es lo mismo, cuáles son sus características fundamentales que nos pueden hacer decidir el utilizar este framework. Entonces, ¿por qué utilizar .NET MAUI o lo que es lo mismo? ¿Qué nos ofrece? ¿Cuáles son sus características fundamentales? Bueno, los pilares de .NET MAUI serían el ofrecer un proyecto único que añade una forma más sencilla de lo que existía en Xamarin.Forms para gestionar cada archivo, la estructura del proyecto, un lenguaje común que en este caso es C-Shar dentro de .NET y con soporte a múltiples plataformas, Android, iOS, Mac y Windows. Tenemos un .NET unificado con .NET 6, donde tenemos proyectos de tipo SDK Style, además ganamos soporte a líneas de comandos con posibilidad de crear aplicaciones para móvil y escritorio, pero además podemos crear aplicaciones nativas y también híbridas con el uso de Blaythor Native o lo que es lo mismo, recuerdo del vídeo anterior, que podemos crear aplicaciones utilizando Blaythor, donde tenemos una aplicación, un marco nativo con un WebView que nos permite utilizar directamente Blaythor ahí y hay mucho enfoque en el incremento en la productividad, con el proyecto único, con Hot Reload, tanto en Xamarin como en .NET, códigos de Xhar, nuevas herramientas para diagnóstico visual, etc. Entrando de lleno en las características fundamentales, la primera de todas diría que es un Framework multiplataforma, es decir, poder con una base de código común crear una aplicación para múltiples plataformas. En este caso el soporte, como ya sabes, es para Windows, Mac, Android y iOS, oficial por Microsoft, con la ayuda de Samsung, también hay soporte a Tizen, y si echamos un vistazo, eso significa tener un código común, que en este caso sería este código que define esta interfaz de usuario, tranquilo, no hace falta que entiendas lo que estás viendo justo ahora, lo entendrás un poco más adelante. Lo que sí que puedes observar es que con ese mismo código hemos creado exactamente la misma aplicación corriendo en diferentes plataformas. En este caso estamos corriendo todo bajo Windows, pero esto es una aplicación Windows y esto es una aplicación Android. Además de las múltiples plataformas, es muy importante recordar que hay paridad de APIs, es decir, no puedes encontrarte ninguna API que esté implementada, por ejemplo, en Android y iOS, y no de soporte a Windows o Mac, o viceversa. Todo el conjunto de APIs disponible en .NET MAUI debe de funcionar con el mismo nivel e implementación en todas las plataformas soportadas. El segundo punto muy interesante es que puedes crear aplicaciones en nativo, recuerda que desde la abstracción mapeamos a controles nativos, pero también existe Blazor Desktop, que recuerda que nos permite reutilizar componentes de UI entre nativo y web. Nos crea encima de .NET MAUI un contenedor nativo que nos permite embeber controles en un WebView y esto nos permite crear aplicaciones multiplataformas, Windows, Mac, etcétera, además de reutilizar todo lo que ya teníamos disponible en una aplicación web con Blazor. El tercer punto importante es el proyecto único. Es un único proyecto que nos permite gestionar todas las plataformas. Tiene herramientas para poder definir, por ejemplo, con un SVG, crear automáticamente todos los iconos en todos los tamaños necesarios para las aplicaciones en Android o iOS, de igual forma la Splash Screen, la pantalla de carga de la aplicación, y tiene también una serie de mecanismos, herramientas ya preparadas para trabajar tanto con código común como con código específico por cada plataforma. Por ejemplo, la carpeta Platforms, donde encontramos carpetas Android, iOS, Mac Catalyst y Windows, es el lugar donde, por ejemplo, dentro de la carpeta iOS podemos crear una clase, definir, por ejemplo, un control, que solo se va a definir crear en iOS. No se va a compilar, no se va a incluir en el resto de plataformas. Esto es un proyecto .NET MAUI. Como puedes observar, solo hay un único proyecto y si echamos un vistazo al proyecto único, utilizamos la etiqueta USE MAUI, que ya nos incluye por defecto todo el conjunto de mecanismos necesarios para trabajar con MAUI. Internamente, si te lo estás preguntando, hace uso, por ejemplo, de multi-targeting, para permitir definir los diferentes targets, las diferentes plataformas a las que vamos a hacer uso, pero además ofrece una zona común para gestionar versiones de la aplicación, nombre de la aplicación, etc. Y a su vez, por ejemplo, tiene las opciones de MAUI Icon, icono de MAUI, MAUI Splash Screen, Splash Screen de MAUI, donde si te fijas, estamos definiendo un único recurso común, un icono, un SVG, indicándole también colores. De esta forma, nos permite definir el color de fondo, etc., etc., tamaños, en base al color de fondo que queremos utilizar en la Splash Screen, pero creará todas las Splash Screen en todos los tamaños correspondientes, utilizando ese color de fondo, y la imagen que hemos dado en el SVG. Una opción muy interesante que creo que puede ahorrar una gran cantidad de tiempo y de conocimientos necesarios para definir todo esto con respecto a, por ejemplo, nativo o lo que existía en Shouting Forms, donde había un proyecto diferente por cada plataforma soportada, y teníamos diferentes carpetas con diferentes tipos de archivos, nomenclaturas para definir los iconos en cada uno de los tamaños correspondientes. Otro punto muy, muy, muy importante es Hot Reload. Hot Reload es lo que nos permite es iterar de una forma más rápida que la habitual. La habitual de, estoy trabajando en mi aplicación, aplico una serie de cambios, compilo, espero que compile, despliego la aplicación en el emulador, simulador, dispositivo, etcétera, verifico los cambios y vuelto a empezar. Para evitar ese tiempo de espera de compilación, etcétera, Hot Reload hace los cambios al vuelo, sin requerir el debugger, el depurador, permitiendo hacer cambios tanto en Shammel como en código C-Shar, en todas las plataformas soportadas. Si echamos un vistazo, por ejemplo, tenemos esta aplicación aquí corriendo, si nos vamos, por ejemplo, al botón, podemos indicar que el color de fondo va a ser ahora rojo. Si hacemos los cambios, vemos que directamente al vuelo, sin pausar la compilación, el botón ha cambiado de color. Esto acelera enormemente la productividad. En lugar de, cambio el color a amarillo, ejecuto la aplicación, ahora está el proceso de compilación, esperamos, esperamos, esperamos. Tras la compilación, empieza el proceso de despliegue y, por fin, una vez desplegada, ya podemos verificar el color, o el tamaño, tamaño de fuente, cualquier tipo de cambio visual que hayamos realizado y esperar si nos encaja o no nos encaja para poder, finalmente, ajustar lo que queramos. En este caso, como puedes ver, en tiempo de ejecución podemos utilizar Hot Reload para hacer estos cambios al vuelo. Además de hacer cambios en la UI con código XAML, la misma UI puede ser definida en código CXAR o la lógica de negocio de nuestra aplicación será definida en código CXAR, de tal forma que también podemos hacer Hot Reload en código CXAR. En este caso, por ejemplo, cada vez que hacemos clic en el botón, aumentamos el contador en 1, pero esto lo podemos cambiar para que el incremento sea en 2 en 2. De tal forma que cuando hacemos Hot Reload, el estado se mantiene, nuestro contador sigue estando en 4, pero ahora al hacer clic aumentamos de 2 en 2 en lugar de 1 en 1. Esto es extremadamente útil, tanto si definimos nuestra interfaz de usuario en CXAR en lugar de en código XAML, algo también perfectamente posible, como si modificamos la lógica de negocio de nuestra aplicación. Imagínate, por ejemplo, estar haciendo una aplicación del tiempo, donde utilizamos un endpoint, una API, Red, estamos haciendo pruebas entre diferentes entornos, desarrollo, release, y poder cambiar directamente, hacer pruebas de un entorno a otro sin necesidad de recompilar, o hacer pruebas de este tipo es sumamente útil. El cuarto punto que es también muy interesante es que ganamos y tenemos acceso a uso de líneas de comandos, que era algo que no existía con Xamarin.Forms. Con líneas de comandos se pueden gestionar desde la instalación de workloads, es decir, los archivos que necesitamos para poder trabajar con MAUI. Si sale una nueva versión o incluso si quieres utilizar una versión específica, te pueden utilizar diferentes líneas de comandos para instalar estos workloads. Hay líneas de comandos para crear proyectos de punto de MAUI, hay líneas de comandos para compilar el proyecto, y por supuesto hay líneas de comandos para desplegar nuestra aplicación en un dispositivo. Por ejemplo, justo en pantalla tienes la línea de comandos necesaria que utilizaríamos para compilar un proyecto y hacer correr una aplicación, nuestra aplicación .NET MAUI, en este caso en Android. Pensando en, y ya hablaremos en un futuro vídeo del taller sobre esto, poder utilizar otros entornos o en características específicas relacionadas con integración continua, etc., creo que ganar líneas de comandos es otro paso importante hacia adelante. Y hasta aquí un breve vistazo de por qué utilizar .NET MAUI o cuáles son sus características fundamentales. Llegamos al final del vídeo, hemos visto conceptos como el proyecto único, Hot Reload, el conjunto de plataformas soportadas por .NET MAUI, el conjunto de características principales que dan valor al framework. Vamos a continuar con un siguiente vídeo donde vamos a ver cuál es la jerarquía principal de una aplicación .NET MAUI, donde vamos a introducir antes de entrar de lleno en la instalación y comenzar ya a crear código, cuáles van a ser los conceptos fundamentales y las piezas fundamentales con las cuales vamos a trabajar a la hora de crear una aplicación .NET MAUI. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!